Desde hace décadas, la Marina de los Estados Unidos ha dominado los océanos prácticamente sin competencia alguna. En tiempos de la Guerra Fría, la Unión Soviética fue el rival más cercano, pero nunca logró desafiar realmente el poder de la extensa flota norteamericana. No obstante, en los últimos años, la gloriosa U.S. Navy comenzó a mirar de reojo hacia el creciente poder militar de China, que actualmente consiguió superar el número de navíos a los estadounidenses, y preocupa a Washington. De todas maneras, la cantidad no lo es todo, y no hay nadie en el planeta que cuente con mayor tecnología de sistemas y armamentos en sus buques que la armada del tío Sam. En este nuevo video de Aviación Militar, nos proponemos hacer un repaso por la actualidad y los planes a futuro de la Marina más poderosa del planeta, la cual tiene como gran objetivo sostener ese título a como dé lugar. A decir verdad, ¿tiene con qué? Poderosos portaaviones, submarinos nucleares y feroces destructores. Acompáñanos a dar una mirada hacia adentro de esta potencia norteamericana. Para interiorizarnos con la realidad de la fuerza naval estadounidense, primero debemos entender que algunos recortes en la inversión dieron lugar a que sus principales rivales puedan dar una pelea más reñida. Sobre todo si se suma al potencial de la industria china y su enorme velocidad de producción. Sin embargo, lo que aún no ha podido conseguir el país asiático es alcanzar el nivel de maduración de sus buques. Algo natural para la armada norteamericana, que lleva largos años de desarrollo y puede darse el lujo de pensar el futuro de una flota más pequeña, pero con mayor capacidad que la de sus adversarios. Esto se logra con el gran balance que otorga la diversidad de unidades. Actualmente, la US Navy cuenta con unos 250 cascos en estado activo, y proyecta un crecimiento sostenido durante las próximas décadas para llegar a los 355 buques en 2045. Si bien sus rivales pueden seguir ampliando sus flotas para superar a los estadounidenses, por un buen margen, no cuentan con las mismas posibilidades para dominar la guerra tanto en las costas propias como en una proyección de poder a escala mundial. Es que Estados Unidos tiene barcos más que distinguidos en cada categoría, comenzando por los pequeños y ligeros buques de combate litoral, como las clases Freedom e Independence, hasta pasar por los grandes buques de asalto anfibio como las clases Tarawa, Wasp y América. Al momento de sumar un alto poder de ataque, las alternativas también aumentan. La Armada cuenta con 22 cruceros de misiles guiados clase Ticonderoga, equipados con misil Tomahawk, misiles antisubmarino y torpedos MK-46. La lista continúa con una decena de fragatas y cerca de 70 submarinos, entre los cuales se encuentra la poderosa clase Ohio. Esos sumergibles forman parte de la nuclear del Pentágono, ya que se encuentran equipados con misiles Trident II. Uno solo de estos buques puede posicionarse en cualquier rincón del planeta sin ser detectado y lanzar un ataque capaz de destruir una ciudad entera. Si esto te parece exagerado, puedes verlo con tus propios ojos. Ahora bien, si la disputa se da en la superficie, la US Navy cuenta con otro tipo de embarcación. Se trata de los poderosos Destructores, la flota más numerosa dentro de la Marina Norteamericana, con más de 70 unidades, entre dos destacadas clases. La primera de ellas tiene más de tres décadas de historia, pero su gran desempeño y potencial permite que se continúe produciendo, incluso con varios buques ya encargados para el futuro. Hablamos de la clase Arleigh Burke. Desde su creación a principios de los años 90, se han construido 75 buques de esta clase, dueños de una eslora de 155 metros, una manga de 18 metros y la posibilidad de desplazar 9.500 toneladas de peso. Este tipo de barco se encuentra propulsado por cuatro turbinas de gas General Electric LM2500, que le permiten alcanzar una velocidad de 55 kilómetros por hora, y presenta una autonomía de más de 8.000 kilómetros de distancia. Son los primeros destructores de la Armada estadounidense en ser diseñados y construidos en torno a la Aegis, un complejo sistema de combate naval desarrollado en el país, con potentes radares para rastrear y guiar misiles contra las amenazas enemigas. Los Arleigh Burke incorporan en una misma red todos los sistemas de armas, detección, navegación y lucha por la supervivencia. Gracias a eso, son capaces de combatir de forma simultánea contra decenas de enemigos submarinos, aéreos y de superficie, por lo que se consideran buques multimisión. Las claves de su poder surgen de su radar de barrido electrónico activo AESA encargado de identificar a sus enemigos. Y una vez conseguido esto, entra en juego el sistema de lanzamiento vertical de misiles MK-41 con 96 hilos. Entre las opciones de arsenal se distinguen el misil RIM-162 Evolved Sea Sparrow, el estándar SM-2MR, y el poderoso misil de crucero Tomahawk. Además, a esto suman lanzadores de torpedo MK-46, misiles antibuque AGM-84 Harpoon, un cañón MK-45, un sistema CIWS de 25 milímetros y diversos sistemas de señuelos. Como si fuera poco, las nuevas unidades están preparadas para incorporar cada sistema de armas que Washington desarrolla en el futuro. En las siguientes imágenes puedes ver más de cerca algunas de estas letales opciones. Pero si todavía no te parece suficiente, la segunda clase de destructores norteamericanos tienen otra ventaja, ser invisibles. La clase Zumwalt es el reflejo de una gran apuesta estadounidense, que invirtió alrededor de 4.400 millones de dólares en su construcción. Estos son clasificados como un destructor de misiles guiados multipropósito con capacidades furtivas, que están diseñados especialmente para misiones de sigilo con foco en ataques terrestres. Tiene 182 metros de eslora, 24 metros de manga y 16.000 toneladas de desplazamiento, lo que lo hace un 40% más grande que los demás destructores de la US Navy. Sin embargo, su firma de radar es similar a la de un barco pesquero debido al diseño de su casco y los materiales utilizados. En cuanto a sus sensores, está provisto con un radar multifunción AN-SPY-3 y un radar de vigilancia de volumen hemisférico, un sistema que permite rastrear aviones y misiles de alta velocidad. Esto da la posibilidad de sumar ventajas al poderoso buque, que no solo es difícil de localizar por parte de sus enemigos, sino que también puede detectar una amenaza antes que los demás y destruirla. Finalmente, al momento de atacar, entran en juego sus 20 módulos MK-57, que ofrecen un total de 80 celdas para misiles RIM-162 y Volts Sea Sparrow o misiles de crucero Tomahawk. Además, suma dos cañones MK-110 de 57 milímetros y otros dos modernos cañones AGS o Advanced Gun System de 155 milímetros. Hablamos de un letal fantasma, capaz de surcar los mares y acabar con todo a su paso. Llegado a este punto, la Marina de Estados Unidos parece ser la envidia de cualquier nación. Pero todavía falta lo mejor. Su as bajo la manga. Sin lugar a dudas, lo que destaca a la armada norteamericana sobre cualquier otra en el planeta es su temible flota de superportaaviones. El país no solo tiene los más grandes y modernos, sino que además cuenta con 11 de estos buques, cuando las fuerzas navales que más se le acercan tienen apenas dos. Estas son las unidades más determinantes para poder proyectar el poder estadounidense a lo largo y ancho del planeta, ya que le permiten afrontar un conflicto bélico en cualquier punto del mundo. La flota de portaaviones norteamericana está conformada en la actualidad por 10 unidades de la clase Nimitz. Pero la gran estrella es el USS Gerald Ford, el primer buque de la clase que lleva el mismo nombre y completa el equipo. Este carrier se presenta como el más moderno del mundo. Tiene una eslora de 337 metros y un desplazamiento de 100.000 toneladas. La nave cuenta con propulsión nuclear y puede alcanzar una velocidad de 30 nudos. Además, está equipada con el poderoso radar AN-SPY-3 para tener conciencia plena de lo que ocurre a su alrededor. Sobre su cubierta funcionan las nuevas catapultas electromagnéticas denominadas EMALS, que permiten un 25% más de lanzamientos de aviones por día que los diseños anteriores. Como si esto fuera poco, tiene la ventaja de que requiere un 25% menos de tripulación, lo que lo convierte en un barco más que eficiente. Este gigante también tiene la capacidad de acomodar más de 75 aeronaves a bordo, entre los que se distingue el poderoso caza furtivo de quinta generación F-35 Lightning II. Este jet, junto a la avanzada flota de portaaviones, puede desafiar a cualquier rival y en cualquier rincón del planeta, destruyendo blancos estratégicos sin ser detectado. De esta forma, con variedad de armamento y alta tecnología, sumada a una robusta columna vertebral de portaaviones, Estados Unidos se niega a perder el título de rey de los mares. En cuanto a sus planes en el futuro próximo, Washington espera seguir potenciando su poder naval a partir de la incorporación de 10 nuevos buques en el año 2024. Esto se logrará a partir de la autorización por parte del Senado de un presupuesto de 844 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa, lo que simboliza un crecimiento de la inversión. Gracias a esto, la marina sumará un submarino de misiles balísticos clase Columbia, dos submarinos de ataque clase Virginia, dos destructores clase Arlake Burke y dos fragatas clase Constellation. También podrá incorporar un engrasador de flota clase John Lewis, un buque anfibio clase San Antonio y otro sumergible del que aún no se conoce la clase. Sin dudas, otras potencias pueden hacer el esfuerzo para achicar la grieta. Pero la Armada de los Estados Unidos continuará siendo la más poderosa del mundo por varios años más. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video de Aviación Militar.